Soy el doctor Antonio Martín Gutiérrez Gutiérrez y soy actualmente el presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Ganado Limusín y Bramusín de Registro. Hoy en día venimos a hacer una propuesta de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ya nos habíamos acercado con la Facultad de Medicina Veterinaria, para hacer un convenio a largo plazo en donde nuestra asociación, que es una raza especializada en ganado de registro de una raza específica, que se llama Ganado Limusín. Tiene proyectos de mayor estudio en nuestro ganado, donde tendremos la formación de un centro de evaluación genético y de comportamiento productivo del ganado. Así queremos hacer este proyecto en convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde este proyecto es establecer unos corrales de evaluación productiva de animales de la raza limusín o cualquier otra raza, porque también se puede abrir a otras razas, pero que se haga una evaluación productiva de ellos, sabiendo la eficiencia alimenticia que maneja cada animal dentro de estos grupos de animales que se pretenden evaluar. Porque estos animales tendrán un collar con un código de barras, donde en el momento que se acercan al comedero, es registrado la porción de comida. Cada vez que se acerca el animal, esa porción de comida se sabe cuánto se está comiendo. Y así evaluamos su eficiencia, cuánto consume y cuánto produce. Y podremos hacer otros, muchos tipos de evaluaciones reproductivas y transferencia de embriones y otros temas que conjuntamente con la Facultad de Medicina Veterinaria queremos llevar a cabo ahí. Los estudiantes de la universidad van a beneficiarse mucho haciendo sus prácticas ahí. Podemos sacar estudios de investigación para presentar en congresos nacionales, congresos internacionales, tesis de licenciatura, tesis de especialidad, de maestría, de doctorado. Van a salir muchos trabajos de investigación y el renombre de la universidad también puede beneficiarse. En las universidades hay que hacer trabajos de investigación para estar rankeados oficialmente y adecuadamente dentro del resto de las universidades. Y bueno, creo que esto sería algo de mucho beneficio para la universidad.